Salta Los muchachos de mi barrio cuando me ven caminar Dicen allá viene el fregonero, vamos a ponerlo a cantar Y entonces me pongo duro y me pongo a improvisar Y se forma la lumba buena y la danza, comienza a darle candela A cantar, son sabrosos, fregoneros, fregoneros, fregoneros A cantar, son sabrosos La clave es un instrumento, sabroso de vacilar Y hay muchos que se equivocan y lo quieren afitar Y eso no es de hoy pa' ahora, hay que ponerme lao Ponte duro tu pelo bueno, que te vengo sazonado Mejor que ayer Pregonero, 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 ven a cantar Pregonero, 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 ven a cantar, son sabrosos Para todos los ruberos, yo les traigo una noticia Que el grupo me lao se vino con mucha salsa y sabor Aprovecheme muchacho, que la rumba aquí llegó Pregonero, porque el grupo me lao se vino con más sabor Ahora Ven, 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 un fregonero Hasta acá que vengo cantando Santa Rica Bailando cuantos con la vieja labrera Son, 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 somos de adentro Los hoy Soneros de profesión El que vignentó con el leador ¿Quién? Si no que lo diga Ulises Galofre Necesita que llene el sal ¡Juanquistolano! ¡Mete en mano! ¡Ey, homa! ¡Juanquistolano! 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 Gracias.